Deja el Mati y se vuelve estas piola Dios mio Deja la piola Deja la piola Oye ya pues hay que llamar a los Pepe El Pablo va a venir mas rato Porque dijo que ahora estaba esperando hacer la loc del bus Que idiota La cara del disco no es lo mismo O sea dijo que viene como en una hora mas Porque no en el colegio 9 horas mas En 9 horas 1 1 Esta insorda Te vas a hacer tu 87 de 80 y 10 pueblo Dios mio hay gente aqui en Madrid Voy a pelear Mati a 1 Nooo soy muy bueno Parece que dios del pene me si me dio fuerza en el pene Parece que si pero parece que no Cuidado y un Trax Pepe Pepe te voy a ayudar Pepe pepe No me va a vengar Nooo Ya van a ver Ya van a ver lo que me hace la mi gatita Dios mio Tiene como 150 de vida Tiene como 150 de vida Esta curando Se va a curar Tremendo Increible lo que pasa a ver Ahí esta Increible lo que pasa a ver ahí Increible lo que pasa a ver ahí ¿Verdad que se puede construir? Me cagué Debe decir que era hacker Tu es muito bueno Tu es muito bueno этот Es muy bueno Es muy bueno al atrachar p o el base de 32 de marcia en marcia ser Volvió a la muerte Volvió a la pelea y para esta acecha Se te trecha Ven para acá Falta confianza Tengo SIDAL Pene Me acabo de colgar a un mono Me acostumbré mucho a la toma de material Tengo que dejar de comer taquis Hoy tuve pero tenía la esperanza de que tocara boli Pero nos quedamos en la sala aprendiendo cosas de RCP Así que nos cagaron Nos cagaron Me quedaron una jugueta de boli y estaba de pana Tira esta bomba Acá hay uno No lo había caché Usted no lo había matado Está por ahí en el techo Quédate tirando granada Así esta en el techo Es brígido el compañero Un disparo para meter presión Depresión Depresión ¿Te lo pite ahí? 67 Se comió una buena hostia 20 Se mató Se mató Cuanta vida tiene este hombre Cuanta vida tiene Dios mío ¿Te lo quitaste bebe? No te me vaya a escapar ¿Dónde está? Se me escapó la enero Por arriba parece No, no, está ahí Está ahí Muerto Ya Llevemos los corazones al tiro Y llevámonos al auto Porque está demasiado lejos la zona Si Si Bueno me tengo que curar Me tengo que curar Me tengo que curar Yo tengo un botiquín pepe Yo tengo spray Ya cae otro botiquín Mira mira Bueno Voy ¿Dónde? Ahí No me voy Ehhhh Hay que buscar un auto Llevemos este camión Uy Uy Hay que ir pidiendo corazones En la casa que tenemos acá al frente Porque si no no podemos tirar Yo tengo 3 botiquines Uy Uy Pero hay que ver más Por si Mira pescado Abra a un dorado ¿Qué entero es eso? Yo tiré Yo tiré Estoy tirando Yo me pegué Uy estaba a morir imbécil Nooo Como amiguito Tantas vidas No hay nada de loot Ya lootearon Vámonos 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 Valencia Valenciada 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 ¡Dame un balsa botín! ¡Qué de bueno aquí! ¡Una mano picao! ¡Dios mío! ¡Lo voy a romper! ¡Sí! ¡Estoy un hueón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, nos puede ver! ¡Cómo lo creí! ¿Qué acaba de pasar? Tengo nada de mi vida en la sociedad ¡Ya he llegado! ¡Pero hay que la zona de nuevo! ¡Vámonos! ¡Dios mío! ¡La zona siempre está en nuestra contra! ¡A la zona le gusta el pene! ¡A la zona le gusta el pene! ¡Pepe! ¡Va a ganar el coco loco! ¡Va a ganar el coco loco! Esperame Pepe, me toman unos botiquines, o son weadas, como se vea así a la media La gente pasa a ti tri en pueblo Vámonos, Néstor Pa madre Vamos al Zeppeli, vamos al Zeppeli y nos vamos volando Dale, pero atarse como al culo de la manjara Dios mío, si lo voy a clipear, lo voy a clipear Lo voy a clipear, lo voy a clipear